Y decenas de participantes se dieron cita a este fin de semana en la carrera atlética y ciclística organizada por la Policía Nacional. Se dio en el área metropolitana de Bucaramanga. ¡Excelente! 10 y 21 kilómetros de atletismo y 50 de ciclismo engalanaron la media ciclomaratón en la que participaron cientos de deportistas de la región. Madrugaron, corrieron y otros encima de la bicicleta pedalearon por llegar a la meta, sin importar el lugar. ¡Excelente! Creo que es una de las actividades que la policía ha hecho con mucha importancia. La verdad, la gente estuvo muy participativa. Una carrera en la que la diversión y la amistad primaron. Por eso, más allá del resultado, todos terminaron felices, ejercitados y con un buen aporte a su salud. Todo estuvo súper organizado, súper chévere. La verdad, Bucaramanga es una plaza para correr muy chévere. La carrera se cumplió durante sábado y domingo en el área metropolitana de Bucaramanga. Gracias a todos. Gracias.